Este martes se anunció la disputa de la sexta temporada de la Serie Mundial de Boxeo, evento que se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Nacional de Deportes en la ciudad capital. Van a estar participando 16 equipos que están conformados en cuatro grupos. Venezuela está integrando el grupo C, allí están los Cóndor de Argentina, los Úsar de Polonia y el equipo de Rusia. Este 22 de enero comenzamos frente a los Úsar de Polonia. El 30 de enero nos vamos a enfrentar a los Cóndor en Argentina y luego del 13 de febrero, 27 de febrero y 12 de marzo vamos a estar enfrentando respectivamente a Rusia, nuevamente a los Úsar y a los Cóndor acá en Venezuela en el Polideportivo José María Vargas. Destacaron que el trabajo de los pugilistas tendrá como prioridad la preparación para los Juegos Olímpicos de Río 2016. Desde Caracas, Víctor de Abreu, Noti Minuto.